... Bueno, pues posteriormente hablaremos con el ministro, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y en este momento se ha asumido esa cartera también de fomento, tras salir Ana Pastor, precisamente, a la presidencia del Congreso de los Diputados. Hablaremos de ese accidente, de momento les repito, el balance de víctimas, cuatro muertos y 48 heridos. Accidente tras descarrilar un tren de pasajeros en Pontevedra, en la localidad de Oporriño. Esperanza Aguirre, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Encantado. Esa tertulia tan divertida y tan plural. Tan plural, claro que sí, como nuestro sistema político. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en estos momentos, precisamente, con el tema de gobernabilidad. Vamos a ver algunas de las declaraciones, doña Esperanza Aguirre, Felipe González ha vuelto a salir, lo vamos a ver en unos momentos, y ha dicho que si vamos a nuevas elecciones, terceras elecciones, todos los candidatos, todos los cabeza de lista, tendrían que desaparecer y tendríamos que ir, precisamente, a unas nuevas elecciones, pero sin ninguno de ellos. Lo dijo ya en unas pasadas declaraciones, lo ha insistido, pero lo ha insistido ya en la cercanía de terceras elecciones. ¿Tendría que ser esa la salida? ¿Qué tenemos que hacer en caso de que haya esa cercanía de terceras elecciones? A ver, yo, ya lo llevo diciendo bastante tiempo, si yo tuviera que apostar, mi dinero, apostaría que no hay terceras elecciones. Yo no creo que estemos nadie, ningún partido, en condiciones de pedirles a los ciudadanos que vuelvan otra vez a votar. La verdad, es que parece decirles, oye, os habéis equivocado dos veces, no, no. Yo creo que hay que ponerse de acuerdo. Yo es como estos que dicen en los columnistas, que dicen, habría que encerrarles a todos los diputados, quitarles el sueldo y que no salgan de ahí, como aquel papa, ¿no?, que eligieron cuando ya les cerraron con llave. Murieron tres cardenales. Bueno, pues, a lo mejor todos los que han tenido responsabilidades en España, pues desde la UCD, el PSOE, de Felipe González, del PP, de Aznar, todos, tendrían que hacer propuestas y y, sobre todo, ponerse de acuerdo en un programa, porque es que las personas no es lo más importante. Yo siempre he creído que lo que hace falta es ponerse de acuerdo en qué cosas necesita España. Y si me preguntas a mí cuáles creo que son, pues es evidente que es la ley electoral, que es la culpable de lo que está pasando. La independencia de la justicia, y luego ponerse de acuerdo en que la crisis económica, si vamos a hacer caso a que no podemos gastar más de lo que ingresamos, o vamos a seguir haciendo que el déficit se transforme en deuda. No, mire usted, es que llega un momento que hay que saber qué es lo que queremos hacer con la crisis también. Quiero que escuchemos a Antonio Hernando y Pedro Sánchez, han hablado ligando el tema Soria, precisamente a la cuestión de la gobernabilidad, y da toda la sensación, escuchándoles, de que si no tenían o si tenían pocas ganas, desde luego, de garantizar ese desbloqueo, después del caso Soria todavía menos. Cacicada de De Guindos nombrando a Soria, cacicada de Rajoy secundando el nombramiento de De Guindos, cacicada de Ana Pastor impidiendo que De Guindos venga al Congreso de los Diputados a dar explicaciones. Hoy hemos asistido a la triple cacicada. España necesita un gobierno, pero un gobierno limpio, un gobierno social, un gobierno dialogante, un gobierno creíble, y ese no es ni sería nunca el gobierno del señor Rajoy. Al final Luis de Guindos sí que va a ir, va a ir al Congreso, no va a ir al Pleno, va a ir a la Comisión, pero ¿se está utilizando el asunto Soria para certificarse el Partido Socialista en vamos a seguir dándonos, doña Esperanza? El asunto Soria se está utilizando y yo creo que se está magnificando de una manera brutal. Es evidente que es un error monumental, pero hombre, no es nada ilegal. Muchísimo más grave es que haya muchos que pretendan que los líderes que han sido condenados por pertenencia a banda terrorista sean candidatos. O sea, ¿qué diríamos si uno de los corruptos reconocidos quisiera un partido que fuera candidato? O sea, es que no sé, a mí me parece que no se está midiendo bien. Hernando, yo creo que se agarra un clavo ardiendo, ¿no? Cuando dice cacicada, cacicada y cacicada, triple cacicada. A ver, lo de Soria, como bien decía Esperanza Aguirre, ha sido un error monumental en términos políticos del gobierno. Y yo lo que lamento es que error tras error, es decir, ¿por qué se tiene que meter la vicepresidenta a dirigir a la presidenta del Congreso? Eso me parece que al final queda mal, queda feo. ¿Cómo ha sido eso? Perdona que no me enteras. Claro, pues porque la vicepresidenta del Congreso dijo que iba a convocar un pleno, porque la junta de portavoces así lo había pedido mayoritariamente. Y la cuestión estaba entre si iba a pleno o iba a comisión, que ya lo había pedido él ir a comisión. Y tiene que salir la vicepresidenta del gobierno a decirle a la presidenta del Congreso lo que tiene que hacer. Eso lo que revela es el resorte de que cuando se ha tenido siempre mayoría absoluta, bueno, pues se tomaban las decisiones desde el Consejo de Ministros y se daba traslado al Congreso. Hombre, siempre no. No siempre, no siempre. Una legislatura. No siempre. Pero el caso es que queda feo. Y yo creo que se podrían haber ahorrado el volver a quedar feo en un asunto que estaba feo y que cuanto antes se despache y además Guindos quiera hacerlo, pues mejor para el Partido Popular y mejor para el gobierno. Y no dar no dar pie a que Hernando diga estas cosas. En cualquier caso las diría porque se tiene que agarrar a lo que sea para justificar el no. Si lo que quieren es información y comparecencia de Guindos, va a comparecer Guindos. Pero yo lo que... Va a comparecer. ¿Por qué la quieren en pleno? Pues... Bueno, para... Para escarnio. Exacto. Para sacrificar. Para sacrificar. Para sacrificar. Es muy distinta la información que vamos a obtener los ciudadanos. No, es la misma. No, es la misma. Exactamente. Lo que ocurre en el Parlamento es para nosotros, no es para ellos. Carlos, pero si siempre lo hemos dicho. Es muy distinta en comisión que en pleno. La democracia es una cuestión de cumplimiento escrupuloso de las leyes y las formas. Y en democracia son muy importantes las formas, tan importante como el cumplimiento de las leyes. Y aquí parece que no son las mejores. Pero en cualquier caso, al final lo que me importa... Es que espera, espera. El gobierno dice que vamos a esperar a que hable el Constitucional y entonces sabremos si se respetan las normas. Porque el Constitucional lleva la hora retrasada porque podría haberse pronunciado ya. En cualquier caso, a mí lo que me importa al final es que Guindos se explique en el Congreso y diga lo que tenga que decir para arrojar luz sobre el asunto. Os recuerdo que tenéis a Esperanza Aguirre, lo digo para que esto sea una entrevista y le quiero preguntar porque se ha escapado con lo que ha dicho Felipe González. Y yo anticipo que estoy muy de acuerdo con el señor González. Hombre, es verdad que le hace pagar el mismo precio a Rajoy y a Sánchez. Bueno, en realidad él estaba pensando más en Sánchez que en Rajoy porque se lo quiere quitar de encima, pero se lo hace pagar también a Albert Rivera, que yo creo que, en fin, trabajará trabajado lo suyo para que hubiera un gobierno. Y a Pablo Iglesias, que hombre, no es que sea santo de mi devoción, pero no es el más desgastado de Sánchez y... Pero le van a desgastar a las novias y las exnovias, que no son novias ni exnovias, son mujeres. Pero al final, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Felipe González. ¿Tú estás de acuerdo con lo que ha dicho Felipe González? Pues... ¿Enmendar la plana a los ciudadanos? ¿Enmendar la plana a los ciudadanos por tercera vez es impresentable? Yo es que ya he empezado diciendo que no creo que haya terceras elecciones. No lo creo. ¿Pero por qué? Porque no lo puedo creer. Porque no habrá más remedio que ponerse de acuerdo. El PSOE, el PP y Ciudadanos, y se tendrán que poner de acuerdo en un gobierno con un límite temporal. Y con un programa, pues porque yo creo mucho más en los programas que en las personas. Pero no lo quiere creer. Creo que llegará un momento... Pero no lo quiere creer por el desastre que supone o porque maneja información que le hace pensar que va a haber... No, yo no manejo ninguna información. Que va a haber acuerdos. Cero información. No manejo más que los 64 años que tengo, de los cuales 33 están en política. Y no me creo que vayamos a ir a unas terceras elecciones. Yo creo que confío, como confía usted, en que no va a haber terceras elecciones. Quiero creer que no va a haber terceras elecciones porque en el fondo no hay grandes diferencias programáticas entre el PP y el PSOE. Pero al mismo tiempo, eso supone un acicate para dificultar el acuerdo. Y me explico. Son tan parecidos últimamente, en los últimos años, el programa económico-político del PP y el programa económico-político del PSOE... Si todos somos socialdemócratas. Que me da la sensación... Que es efectivamente, los dos son socialdemócratas. Yo no. Los dos. Yo no. El actual cúpula del PP y el PSOE, por supuesto. Bien, partiendo de esa base, son tan parecidos que me da la sensación de que el PSOE se resiste a pactar con el PP para que al menos quede en evidencia ante la opinión pública de que hay una diferencia. Sí, hay una diferencia. Las siglas. Uno tiene una gaviota y otro tiene una rosa. Uno es de color rojo y otro de color azul. Pero a lo que voy... Hay una diferencia. El odio al PP. Eso, en eso estoy totalmente de acuerdo. Insisto. Esa es la razón por la que no quieren ni siquiera hablar de en qué cosas nos podemos poner de acuerdo, que yo es que no lo puedo entender. Yo tampoco lo entiendo. Y yo confío en que finalmente reine el raciocinio y al final el PSOE entre razón. Pero me da la sensación de que la estrategia de Pedro Sánchez, igual me equivoco, es... Sí, sí, al final, después de las vascas y gallegas, nos abstendremos. Pero a cambio pedirán la cabeza de Mariano Rajoy. Y mi pregunta es... Yo no lo veo. En caso de que se plantee ese escenario, ¿usted cree que Mariano Rajoy debería dar un paso atrás para favorecer la gobernabilidad de España? Pero a ver, es que estás poniendo muchos futuribles que yo desconozco. Yo creo que la cabeza de Rajoy... Pues bueno, mucho antes habría que dar la de Sánchez, que ha llevado su partido a los peores resultados de la historia una vez y todavía peores ahora. O sea, es que yo la verdad creo que lo importante no son las personas, lo importante es el programa. Y en ese programa estoy convencida de que de aquí al 26 de octubre es, ¿no? Cuando se convocarían elecciones y no... Cuando finalizaría. Hay 100 cosas en las que está de acuerdo. Hay que encerrarles en un cuarto, ya, como los del cónclave. Hay 100 cosas en las que está de acuerdo el PP con el PSOE. Amando. Que están en el pacto. Todas socialdemócratas. Sí. Pero hay una estupenda, que además lo dijo Felipe González, que es que no quede impune el enriquecimiento ilícito, injustificado de políticos, que no está en el Código Penal. Y en ese sí está. El acuerdo que hicieron con Ciudadanos, el enriquecimiento injustificado se tipifica en el Código. Amando. Pues por una vez estoy de acuerdo con Felipe González. Por una razón. Porque desde hace cerca de un año encargamos a sus 350 diputados con sus jefes respectivos para que formaran gobierno. Bueno, como no lo han sabido hacer, se tienen que ir a su casa, los líderes al menos. Se tienen que ir a su casa, lo siento. No han cumplido su misión. Han estado cobrando el sueldo durante un año y no han cumplido su misión. Eso en cualquier empresa, pues te mandan a la calle a ver si con los segundos o con los terceros se puede lograr. Y no vale decir el mío sí ha cumplido y el otro no ha cumplido. No, no. No ha cumplido ninguno de los cuatro. Por lo tanto, tienen que irse a su casa. Ahora bien, no estoy de acuerdo con Felipe González y implica que la salida de la política significa hacerse multimillonario como él. Porque eso es un enriquecimiento injusto. No. Sí, 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 sí. Perdona, desde luego no es al que yo me refería. No, no, pues yo me refiero a esto. Me refiero a los que se enriquecen durante el ejercicio de su cargo político. El que como los presidentes norteamericanos, como Clinton, como... Vayan porque le piden dar conferencias y les pagan un dineral, pero a todos los presidentes americanos, exprimer ministros británicos, no, eso no es lo mismo. No, a mí me parece injusto que se aproveche la carrera política para hacerse multimillonarios. Hay muchos ejemplos en la vida española. Por favor, que se acabe eso de una vez. Yo no estoy de acuerdo con eso, Amanda. Vamos a ver, en este momento los políticos estamos estigmatizados. Tan estigmatizados que la gente cuando deja la política es que no tiene dónde ir. Yo lo dejé en el año 12 y tuve una oferta de una empresa catalana, pues eso, hace ahora cuatro años. De entonces a ahora es dificilísimo que un político pueda incluso volver a donde estaba. Pero un momento. No, no, es que yo, perdona, Amanda, pero perdona que... No me refiero a tener un trabajo. Exacto, como he sacado yo el tema, el enriquecimiento injustificado, me refiero de la gente que llega a un cargo con un patrimonio y cuando se va resulta que tiene muchísimo más de lo que tenía y ha ganado un sueldo como lo hemos ganado todos durante X años. Eso no, es que no es normal. Y eso tiene que ser un delito. El enriquecimiento de quienes salen de la política y resulta que les pagan conferencias carísimas, escriben un artículo... A mí eso no me parece mal. A mí no me parece nada. Es que me parece muy bien. Eso es lo que hacen en Inglaterra y en los Estados Unidos, que son las democracias más avanzadas. Lo que es intolerable a mi juicio es que la gente utilice el cargo para enriquecerse él o para hacer enriquecer a los demás. Eso es lo que no puede ser. La segunda cuestión que plantea Esperanza, lo de las terceras elecciones. Bueno, yo no solo creo que va a haber unas terceras elecciones, sino unas cuartas elecciones. ¿Por qué no quintas? Porque elección tras elección no cambia sustancialmente la cosa porque se odian. Es decir, esos cuatro se odian entre ellos. Y el odio en Inglaterra no se odian. No se odian. Aquí el odio es relativamente moderno. El odio ha venido desde Zapatero y está en el Partido Socialista. Pero es así. Antes no pasaba eso, de verdad. Antes no. Bueno, y ya. Antes no pasaba. Pero ahora pasa. Voy a daros noticias de cuestiones que han ocurrido hoy. Hubo días muy cercanos. Ayer, antes de ayer. Izquierda Unida hoy mismo ha pedido al Parlamento de Andalucía que nombre a José Manuel Soria persona non grata. Fíjate tú. Hay que recordar que José Manuel Soria en estos momentos no está en ninguna causa delícito. Luego vamos a dar algunos ejemplos de Izquierda Unida, de gente suya o del propio partido, que directamente fue embargado. Cuatro sedes le embargaron por no pagar las cotizaciones a la seguridad social y las retenciones de IRPF de sus propios trabajadores. Otro que roba, otro que pega, otro... Bueno, puedo precisar lo de persona non grata. Y mientras, lo digo por esta historia del odio, mientras ocurría, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados que se comunicaba que el Supremo investigaba a una diputada del Partido Socialista por prevaricación. Ella ha dimitido, pero no se ha montado absolutamente nada de escándalo. Si no sabemos ni cómo se llama, ni por qué le acusan, ni nada. En esta emisora no lo decimos. Y la acusación era por prevaricación. Puedo precisar, perdón, lo de persona non grata. Muy rápido, que le quiero dar la palabra a José Luis. La persona non grata es una figura del derecho internacional. Se está abusando de persona non grata. Es como si a mí el vecino de arriba me molesta y lo declaro personal non grata. No, señor. Eso solo lo puede declarar un Estado respecto a una persona que altera el derecho internacional. Lo he declarado a mis vecinos. Lo de Soria, un comentario muy breve en torno a este particular. Y cómo se ha sobredimensionado, a mi entender, abona la teoría de unas terceras elecciones porque eso forma parte de la precampaña electoral. ¿Os acordáis cuando el Partido Socialista, lo recordaba hace un momento, cuando el Partido Socialista decía, nos interesa que en las campañas haya tensión? Bueno, pues estamos empezando, ellos están empezando a generar esa tensión. Pero yo quería preguntarle a Esperanza Aguirre, nos ha repetido en dos ocasiones que usted pediría que se reunieran todos los responsables políticos en una sala. No todos. Bueno, los que tienen la capacidad de decidir. Y los separatistas, no. Al margen. Perfecto. Bueno, pero que se reúnen a una sala. Pero a los que yo me refiero son el setenta y tantos por ciento de este Parlamento. Es más, estoy convencido de que lo que usted está diciendo es lo que dice el común de los mortales en España. Oye, que les encierren y que no salgan hasta que no haya un acuerdo. Hasta tal punto que hay quien dice, eso debería fomentarlo el Rey. ¿Usted cree que debería ser una iniciativa que la Casa Real lleve adelante o no? Yo creo que el Rey lo está haciendo estupendamente bien y está cumpliendo la misión que le da la Constitución. No creo que tenga que ir más adelante de eso. Hay otros países donde ocurre lo contrario que en España. En Inglaterra, la señora Theresa May fue a ver a la reina porque se habían puesto de acuerdo. Y hay que ver cómo se pusieron de acuerdo. En cinco minutos, dimitiendo todos. El que estaba a favor del Brexit. El primer ministro que había convocado. Y estaba el otro, el del UKIP, que se había planteado la vida. Que lo que necesitaba es que... Los tres se dimitieron. Por supuesto, se quedaron en su escaño. Porque es que la dimisión no es una asunción de culpabilidad o de vergüenza. No, no. Es una asunción de responsabilidad. Y todos mantienen su escaño. Bueno, pues entonces fue a ver a la reina porque así lo había decidido el Parlamento. Pero aquí no. Aquí es que el Rey tiene que presentar al Parlamento a aquel candidato que le parezca que va a tener más apoyos. Aquí hay... Si me permites, Carlos. A ver, yo es que creo que meter a todos, respondiendo a las palabras que ha dicho Felipe González, meter a todos, compararlos a todos por igual, meterlos en el mismo cajón... Déjame que veamos. No me parece justo. Porque Rivera también se ha sumado a esa petición. Vamos a escucharle. Vale, pues ahora contesto, ¿vale? Yo creo sinceramente que el PP y el PSOE están jugando a cansar a la gente. En vez de dividir a la sociedad española en bandos, en vez de poner la silla por delante del país, yo le pido al señor Rajoy y al señor Sánchez que piensen en los españoles. Que piensen en el futuro de este país. Que no nos hagan chantaje con unas terceras elecciones. No vale chantajear al pueblo español. No vale decirle a los españoles, vuelva a votar hasta que me salga el resultado que a mí me gusta. Pues no, mire, a quien no le guste o no sepa negociar, pactar o dialogar, que se marche. Sí, lo que quería decir era que meter a todos en el mismo cajón no me parece justo. No me parece justo porque no es lo mismo comparar a una persona que, o sea, Rajoy, por ejemplo, que ha sido y es presidente de gobierno en funciones, que arrastra cuatro años de toma de decisiones, que arrastra cuatro años donde se han expuesto a la luz varios casos de corrupción, con otros candidatos que no tienen, primero, ni esa responsabilidad de gobierno y que además creo que, por ejemplo, dentro de las filas socialistas ha habido una renovación bastante grande. Nos guste o no nos guste, renovación ha habido. Yo le quería preguntar a Esperanza, aquí, perdóname, José Luis, que yo estoy callada, de verdad. No, 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 déjame terminar, por favor. Yo te estoy diciendo que para mí no es comparable. Es decir, cuando Rajoy se presenta a una investidura a pedir la confianza, tiene 180 noes, precisamente, primero, por la actitud que ha tenido durante el gobierno de no diálogo en absoluto, y, segundo, se supone que es por las políticas llevadas a cabo, cosa que los otros contrincantes no tienen eso a sus espaldas. Nos guste más o nos guste menos, ninguno de ellos ha gobernado. Por lo tanto, yo creo que para mí más responsabilidad tiene el señor Rajoy cuando recibe esos noes después de estar esos cuatro años. Ahora bien, yo sé que usted, bueno, sabemos todos que dio un paso atrás en la política, dejó la presidencia del Partido Popular, porque, bueno, se destaparon una serie de personas que habían pertenecido, habían sido nombradas en su gobierno, y que ahora mismo están imputadas, algunos están en la cárcel y todo. Una persona. Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, y la decisión que usted tomó en su momento, no es comparable, no es extrapolable a los casos que están surgiendo, y que además ahora, en el año 2017, se van a abrir todos los procesos, van a ir pasando por los juzgados, a la actual persona de Mariano Rajoy, es decir, quizá dar un paso, si usted sería de las que propusiera Mariano Rajoy, tiene que dar un paso atrás, porque todos estos casos han surgido, estando él como presidente del Partido Popular. A ver, mire... Un poco que tomara su iniciativa, la misma que tomó usted. No, no, yo no se me ocurre imponer mi punto de vista, que es muy británico, de cómo uno debe actuar en la política, que es asumir la culpa in eligiendo, y la culpa in vigilando, cosa que no ha hecho nadie que yo sepa, ni Felipe González en su momento, ni, bueno, ninguno de los otros a los que les ha afectado, pero yo sí creo que cuando hay una persona, que un juez de la Audiencia Nacional le mete en la cárcel, pues, y por cierto lleva ya casi dos años, qué duda cabe, que, bueno, que podría haberle interrogado más veces, que podría haber dado más... lo que sea, pero, en fin, a mí me pareció que dado que a este señor yo le había propuesto secretario general del partido, pues yo tenía que asumir mi responsabilidad y por eso dimití. Pero la respuesta de si usted sería de los que opinaran que quitar a Mariano Rajoy de primera línea y una renovación amplia del partido, yo creo que una renovación amplia del partido sí la pide. Yo creo que necesita una renovación amplia, no, amplísima, y es lo que vamos a hacer cuando se convoque el Congreso, que lleva ya mucho retraso, sin ninguna duda. A lo mejor eso facilitaría el que se formara un posible gobierno ahora, digo, posiblemente, no lo sé. Por lo menos facilitar, yo soy de la opinión de que es complicado de todas formas, pero... A ver, pero yo no puedo estar de acuerdo con lo que usted ha dicho, porque me parece, en fin, mucho más necesaria la dimisión de Pedro Sánchez, si nos ponemos así, que la de Mariano Rajoy. Pues porque Pedro Sánchez ha llevado a su partido al resultado peor de su historia. Pero eso es algo que decidiera el partido. Creíamos que era el peor. Por eso, con lo mismo pasa con el caso de Rajoy. Pero no tiene los mismos casos de corrupción. En sus estatutos dice, el candidato a la presidenta del gobierno es el presidente del partido. Luego, el candidato es Mariano Rajoy. En el Reino Unido... Vamos un momentín a publicidad, ponemos enseguida... En el Reino Unido, nada es igual, porque para empezar, el sistema electoral... No, no, iba a hablar del laborismo y la asunción de responsabilidad. Vamos un momentín a publicidad y volvemos enseguida. Seguro que cuando le han puesto la última multa, usted se ha dicho, tengo que llamar a publipunto.com y pedir un Angel Driver. Bueno, pues ¿a qué espera? ¿A que le pongan la siguiente y quedarse sin puntos? Usted puede evitarlo llamando a publipunto.com 902-182-192 y pidiendo el F-10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares del mundo para saber con exactitud dónde están todos los radares, en España y Portugal, los fotos rojos, los de tramo de velocidad controlada, y se lo avisa así. Atención, tramo de velocidad controlada a continuación. Su precio, 205 euros, pero ponemos 50 unidades a solo 99,99 euros, con regalo a atención del KF, que convierte su móvil en un potente ventilador. Pídalo ahora mismo, 902-182-192 o publipunto.com. Entrega en 24 horas. Bueno, pues atención, les vamos a mostrar en un momento esa frase. Felipe González vuelve a pedir que salgan todos los candidatos si vamos a esas nuevas elecciones, a las elecciones terceras ya en esta legislatura. Doy más datos de lo que estaba ocurriendo. Bueno, vamos a escucharla, Felipe, y les doy más datos de lo que ocurría hoy en el Congreso. Si nos llevan de nuevo a unas terceras elecciones, les pediría a los cabezas de lista que no se vuelvan a presentar. Pero se los pediría en su propio beneficio, para que no tengan que pasar por el enorme rubor de decirle a los ciudadanos que se han equivocado dos veces en un año, a ver si a la tercera aciertan a la hora de votar. Y esa frase incluiría, lógicamente, al que estábamos viendo, al secretario general y candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Os doy más datos. Lo que ocurría hoy, precisamente, con gente del Partido Socialista en el Congreso. El Supremo investigará a una diputada del Partido Socialista por prevaricación. Ella ha dimitido, pero bueno, en el caso de Soria no tenía ni que dimitir, porque ni tan siquiera estaba nombrado. Pero ya ha comunicado, la renuncia no era delito, no era prevaricación. En este caso, ¿quién es la persona? Ex-alcaldesa de Santoña, en Cantabria, María del Puerto Gallego Arriola. Por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa durante su actuación como alcaldesa entre los años 2003 y 2009. En concreto, por no haber celebrado concursos, concursos de cuantía elevada, bueno, pues en vez de hacerlos por concurso, los adjudicaban a dedo. Eso ocurría hoy mismo. Les doy más casos. Esta noticia es de ayer. La Junta usó cargos fantasma para colocar a hijos de alcaldes del Partido Socialista. Tres cargos, en concreto, responsabilidad, según se está investigando, de una persona, una persona del Partido Socialista, se creaban cargos fantasma dentro de tres consejerías. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Ahí se creaban cargos. ¿Y quiénes eran los receptores de los cargos? Hijos de alcaldes. Bueno, de ninguno de ellos ha habido un escándalo, como el que se está montando, por la solicitud de plaza de José Manuel Soria. Pero Carlos, es que el problema no es el tema de la solicitud de plaza. El problema es que ya Soria metió mucho la pata cuando estuvo enredándose tanto en las explicaciones que daba, que yo no sé si mentiría o no mentiría, pero a todos nos pareció que nos mentía un día tras otro. Vamos a ver, Eva. A ver, es que nadie duda que hizo muy bien dimitiendo en su momento. Hizo muy bien. Es que no me dejas terminar. Me ha mirado el director, me ha mirado el director. Déjame que termine y luego me contesta. Y luego tenemos también... O sea, yo lo he dicho ya varias veces estando en los programas. O sea, el foco no es si Soria se merecía o no se merecía ese puesto. Posiblemente se lo mereciera. El problema ha sido las formas y la mentira. Porque es que luego nos han querido vender también... ¿Y dónde está tu sentido de la autocrítica, Eva? Dejarme terminar. Bueno, pero es que está muy bien de criticar a Soria. Yo en este caso, pero si soy de la opinión también, que donde hay corrupción hay que atajarla con contundencia. Así, pedirías la dimisión de la diputada socialista que está siendo investigada. Pero si ha dimitido. Ella ha dimitido. Pero si ha dimitido. Es que no es comparable. Pero por qué estamos comparando cosas que no tienen nada que ver. Lo que estoy diciendo es que estás hablando de un equipo de gobierno que nos ha mentido, José Luis. Ese es el problema. Pero quiero preguntarse a la esperanza que rara te doy la palabra, José Luis, pero ¿por qué ocurren estas cosas? Es decir, el caso de José Manuel Soria está ocupando en estos momentos todos los informativos, todas las portadas, estos casos que yo los acabo de citar. Lógicamente, el del Supremo en estos momentos está con más protagonismo en las portadas, pero el caso, por ejemplo, de la creación de puestos fantasma, puestos inventados, puestos en una comunidad autónoma, deficitaria, como prácticamente la mayoría, bueno, pues creados para hijos de los alcaldes. Y sin embargo, no se piden estas mismas responsabilidades. Pues es una cosa que hay que preguntar a los responsables de las cadenas de televisión. A los medios. O sea, a mí me parece increíble. Yo lo he dicho, cuando has dado tú la noticia, he dicho, pero bueno, si no sabemos ni de qué se le acusan ni cómo se llama, y tú lo has dicho, pero yo quisiera saber en cuántas emisoras se está diciendo eso ahora mismo. Pero ¿por qué caemos en lo que para mí es un error descomunal de comparar casos que no son comparables? ¿Alguien me puede decir de qué delito se acusa a Soria, que por otra parte hizo extraordinariamente bien, dimitiendo como ministro, y ha hecho fenomenal, después de haber cometido su partido ese error enorme de proponerle, ha hecho muy bien renunciando? Pero ¿me puede decir alguien de qué delito se le acusa al señor Soria, que ha renunciado dos veces? Claro, y en este caso concreto, de las offshore, de las cuentas en Panamá, es que no es ningún delito. No, es que no tenía cuentas en Panamá. No lo sabemos. No, 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 no es delito. Para la familia, pero no. Es delito, lo mires como lo mires, no es delito. Nadie, salvo que tú ahora lo digas, nadie, en España, nadie, nunca le ha acusado de ningún delito. Pero señor Soria, José Luis. Pero que hizo muy bien, a pesar de no haber cometido ningún delito, hizo muy bien renunciando. Hizo muy bien dimitiendo, pero no podemos comparar ese caso con otro, el de esta responsable del Partido Socialista, a la que se le acusa de delitos muy graves. Por lo tanto, son incomparables, incomparables. Pero de todas formas, yo creo... Quiero repetir la pregunta que le hacía yo a doña Esperanza al inicio del programa. Teniendo en cuenta el Partido Socialista, obviamente sabe que con la campaña que está lanzando con el tema Soria, tiene muy complicado empezar a justificar ahora a ese mismo partido, que yo lo considero inmensamente corrupto, yo le voy a dar en estos momentos la abstención. Pero a ver, ¿cómo puede considerar inmensamente corrupto a un partido por proponer a un señor que luego renuncia? Que además está perfectamente cualificado, inmensamente corrupto, ¿no? Ahora le voy a decir, doña Esperanza, lo mismo que me ha dicho usted. Eso pregúnteselo a ellos, porque ellos lo están diciendo. Bueno, yo no le... ¿Que dicen que el Partido Popular es inmensamente corrupto? Por supuesto. Y miren las cosas que dijo Pedro Sánchez el día del debate de investidura, que es que prácticamente todo el código penal, y como les dijo muy bien Santiago González, no, mire usted, asesinato y secuestro, no estaban ahí. Pero, doña Esperanza, a lo que voy es a... ¿Qué puede sostener esa esperanza de que no vayamos a terceras elecciones? Porque el Partido Socialista sabe perfectamente que con esta actitud tiene muy complicado en estos momentos justificar delante de su gente, dice, ahora le voy a dar una abstención y voy a permitir la gobernabilidad. ¿De veras podemos seguir esperando que el Partido Socialista tuerza el brazo, tuerza la mano? No, no es que más bien que una abstención, lo que veo es que se llega a un acuerdo. Pues eso es lo que hacen en todos los países europeos. Cuando ningún partido tiene la mayoría suficiente para poder gobernar, y tú decías que tiene 180 en contra, es que tiene 170 a favor, que no es poco. Es mucho más de lo que han tenido en ocasiones, Suárez, González, Aznar, incluso, y Zapatero. O sea que, francamente, a mí lo que me parece es que se tienen que poner de acuerdo en lo que España necesita, que ya llevamos un año. Con ese 180, 170, en Cataluña te declaran la independencia, vamos. Hombre, claro, hombre, claro. Yo lo que quería decir es que, al final, somos un país imposible, porque hablamos de Soria, hablamos de la diputada socialista, y yo me desespero porque no somos un país capaz de, cuando se miente, cuando se comete un delito, que no es el caso de Soria, no ha cometido delitos, ni está en la agenda judicial el que le vayan a procesar. Pero me da igual, cuando se miente, cuando se hacen cosas que son impresentables políticamente, a mí me gustaría ser inglés. A mí también. Porque la gente allí... Pero además es que no hay un debate como el que estamos teniendo aquí, de tiene que dimitir o no tiene que dimitir, ha mentido o no ha mentido. No, no, es que está interiorizado, lo llevan en el ADN, que se dimite. Se dimite por cosas muchísimo más pequeñas de las muchas que han pasado aquí. ¿Me permites que te diga una cosa? Pero no somos un país tan raro. O sea, en Francia, Sarkozy, que se va a presentar la presidencia de la República, está imputado. La señora presidenta esta de, no me acuerdo qué institución financiera importante, no sé si de... Sí, de la FMI. También está imputada. Aquí, entonces, claro, queremos parecer más a los franceses que a los ingleses. A mí me gusta más la manera de proceder de los políticos ingleses. Pero es que en Alemania... Pero quiero decir que corrupción, en todos los países europeos las hay. Claro, pero en Alemania también, por copiar una tesis, o un trocito de una tesis, se dimite. Aquí somos imposibles. Pero sí, pero hemos tenido muchos casos en las empresas, de decir que los coches no contaminaban y... En fin, que no... Claro, pero como somos imposibles y somos como somos... Soria ha dimitido dos veces o dos veces y media. Sí, que sí, pero que... En fin, José Luis, estarás conmigo que somos un país bastante dificilito en estas cosas. No somos como el Reino Unido. No, pero es que el Reino Unido es la excepción. Los demás países son como nosotros o peor. Pero como somos como somos, tenemos que hacer alguna propuesta. Y yo, por ejemplo, muy breve, se puede desbloquear la situación para que no tengamos que ir a la vergüenza de unas terceras pactando entre los tres grandes una reforma express de la Constitución para cambiar el sistema de la investidura. Hay muchísimas fórmulas, como se hace, por ejemplo, en la Cámara Vasca, o como se hace en la Cámara Asturiana, o como se elige incluso la mesa del Congreso de los Diputados. Y eso evitaría toda la situación de bloqueo. Pero lo que no podemos es quedarnos quietos. Porque si nos quedamos quietos, terceras, cuartas, quintas... Hay quien dice que no hace falta cambiar la Constitución. El catedrático político Jorge Esteban decía el otro día que no hay que cambiar la Constitución, que es suficiente con cambiar el reglamento del Congreso y en vez de poner que la votación sea nominal y, en fin, que sea una votación secreta. O por más fácil. Si no nos ponemos de acuerdo en quién va a ser, o no se ponen de acuerdo en quién va a ser el presidente del Gobierno como para ponerse de acuerdo en una reforma constitucional. Yo creo que abrir ese melón... Yo estoy contigo. Abrir el melón ese es disparatado. Yo que propongo una reforma electoral creo que puede hacerse sin tocar la Constitución. Esto, Amando lo sabrá. Nuestra Constitución habla de que la circunscripción es la provincia y que el sistema es proporcional. Pues con esas dos cosas, yo creo que nuestro sistema electoral se puede mejorar muchísimo con la idea de que los votantes sepan a quién están votando. ¿Y qué es lo que piensa el que vota? Que el que vota no es un solo empleado, como dicen algunos, otro día decía Nacho Camuñas, que los diputados son empleados de las cúpulas de los partidos, que no son gentes que estén al servicio de los votantes, como pasa en Inglaterra. Estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Yo creo que no hace falta cambiar la Constitución para hacer una modificación de la ley electoral. Yo creo que abrir el melón de la Constitución es muy complicado y muy peligroso. Pero quitando eso, me gustaría volver un momento al tema de la corrupción. Vamos a ver, yo de lo que estoy harto es de que los grandes partidos echan el uno al otro la culpa del tema de la corrupción. No es que tú tienes corrupción, no es que deberías dimitir. Oiga, es que el PSOE no tiene ninguna autoridad moral para denunciar la corrupción del PP y exigir dimisiones. Porque para empezar, el propio Partido Socialista está inmerso en varios escándalos de corrupción de un calibre absolutamente histórico. Y aquí ha costado muchísimo exigir dimisiones. Cuidado, ha costado muchísimo exigir dimisiones. Escuchamos antes las palabras de Hernando llamando cacicada la elección de Soria. Y yo digo, ¿y qué fue la elección de Viviana Aido? ¿Qué fue la elección de Leire Pajín para un organismo internacional? ¿Y de Maleni, que la procesaron después? Con un dineral de por medio, bien financiado. Pero tú no te das cuenta que ha habido una renovación del partido. Déjame acabar, Eva. Déjame acabar. Hernando está llamando cacicada, lo que evidentemente es una cacicada, pero la misma cacicada que cometieron ellos eligiendo a dos personas absolutamente incompetentes profesionalmente para ese tipo de puestos. Por lo tanto, no podéis dar ninguna elección. Estoy harto de que os lancéis la basura a la corrupción unos a otros, cuando lo que de verdad deberíais hacer es exigir responsabilidades en vuestro propio partido. Que cada partido limpie la basura que tiene en su partido. Ya, pero si me parece muy bien lo que estás diciendo, pero te estoy diciendo que mi partido se ha renovado. Tú ahora miras, personas que había antes y las personas que hay ahora, ¿nos gusten más o nos gusten menos? Y además se ha renovado democráticamente, cosa que también a mí me gustaría preguntarle a Esperanza, ya que está aquí, ¿para cuándo las primarias dentro de vuestro partido? Pero vamos a ver que el cambio de personas no es la regeneración que hay que hacer. Ha habido un cambio de personas y ha habido una renovación en mi partido. Pero esas personas no han gobernado. Cuando gobiernen, pues ya veremos qué es lo que hacen. Lo importante, no es eso, lo importante de verdad es detectar cuáles son las causas de la corrupción. ¿Cuáles son? La falta de transparencia y la opacidad en los concursos públicos y el haber suprimido las subastas, que para mí las subastas son lo más eficiente, lo más limpio, lo que más... Porque cuando empiezan a decir, ahora en el Ayuntamiento de Madrid, mis queridos compañeros del grupo de Podemos, dicen que qué vergüenza es esta de que el precio cuente en una oferta, lo que tiene que contar no es el precio, cuántas mujeres emplean, qué hacen para labores sociales, o sea... Para dárselo. Para decidir ellos en función de sus gustos o de sus apetencias, y cuando en realidad lo único objetivo es el precio. No, no es cierto. Vamos, que no es objetivo el precio. Sí, pero que hay otras cosas que también se pueden hablar. Los acuerdos de nivel de servicio, desde luego todos esos dos factores que cita Podemos, esos no son objetivos, porque entonces cambiamos la ley de contratos del Estado y decimos, podrán concursar todas aquellas empresas que sean progres. Claro. No, pero vamos a ver, es que lo que está... Es que yo juro que son progres. Yo entiendo que el tema del dinero es objetivo, pero es verdad que ahora se ha llegado a un punto en el que todas las adjudicaciones se hacen simplemente teniendo en cuenta el tema económico, se están tirando a la baja y al final está habiendo una declaración en el trabajo y en los servicios absolutos. Eva, te estoy diciendo precio y acuerdos de nivel de servicio, que es como se hacen las empresas. Hemos preparado un vídeo con uno de los servicios más polémicos. Entró, de hecho, ahora Madrid, Manuela Carmena, hablando de que no se le podían conceder a las grandes corporaciones el servicio de limpieza de Madrid. Ha acabado replicando el mismo modelo, por el mismo precio, con las mismas empresas. Eso sí, con un pequeño resultado, este. Las quejas por la suciedad en Madrid superan su récord. 318 avisos al día. Suelo venir mucho a Madrid y ahora la estoy encontrando muy sucia. Una vergüenza. Madrid está cada vez más sucio. Los turistas en las terrazas tienen que convivir con la basura. Pues claro, la trata pues abunda y entonces nos tenemos que ir las personas para que las latas se queden. Alarma por el estado de las calzadas. Los pasos de pedazones se van a convertir en un lugar peligroso. Estamos en una de las zonas más céntricas de Madrid y así nos hemos encontrado la calle. El olor es insoportable. ¿Por qué la capital está tan sucia? Porque la causa es tan evidente que para nosotros va a ser una satisfacción poder hablar de ella. Los trabajadores de limpieza responden. Falta personal. Es el meter gente. Se vea barrenderos. Vosotros sabéis que este ayuntamiento está empeñado en conseguir que Madrid al final sea una de las ciudades más limpias del mundo. En el resto de España donde los ayuntamientos están gobernados por Podemos la situación no es muy distinta. En Barcelona su alcaldesa Ada Colau difunde su asistencia a la diada pero los ciudadanos siguen pidiendo mejoras. Los vecinos del Raval piden más seguridad en sus calles. Ada Colau contra el sector de la hostelería. Y es que el Ayuntamiento de Barcelona ha retirado las terrazas de varios pórticos de boquería. Partido Popular Ciudadano se exigen un pleno extraordinario tras la polémica. Una más a la que se le unen la moratoria hotelera o la defensa de la ocupación del banco expropiado. En Navarra dimiten 30 de los 33 mandos de la Policía Foral como rechazo a una ley que afectará a sus jornadas y salarios. En Cádiz continúan los retrasos en los pagos de alquileres sociales. En Valencia Joan Ribó se resiste a bajar el IBI a más de mil pequeños comerciantes. Son los ayuntamientos del cambio. Un cambio que hasta ahora solo ha ido a peor. Doña Esperanza la gran acusación que hacían estos ellos se denominaron así los alcaldes del cambio las políticas del cambio era que ustedes estaban derrochando el dinero que todo lo que eran ustedes era simplemente una especie de dinámica casta en la cual seguían ahí instalados en los cargos han llegado a ellos y algunos de los resultados son estos que estamos viendo. Bueno, yo creo quizá es porque quiero consolarme a mí misma. Yo fui la cabeza de lista que ganó las elecciones en Madrid y sin embargo no gobierno. Gobierna Podemos con Manuela Carmena a la cabeza y sin embargo yo creo que muchos españoles se han dado cuenta de qué es lo que significa Podemos y un gobierno de Podemos a través del Ayuntamiento de Madrid o el de Barcelona o el de Zaragoza La Coruña o Cádiz todos esos que Pedro Sánchez le ha regalado a Podemos no sabemos todavía por qué pero se los ha regalado Amando Me gustaría volver a una cuestión que ha planteado antes doña Esperanza que es el atasco este que si hacemos unas elecciones o que se pongan de acuerdo o cambiamos la ley electoral es todo tan inmediato que va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo en un programa que incluya el cambio de ley electoral pero es que no se van a poner de acuerdo porque los líderes se odian repito yo propongo no se odian los del PSOE nos odian a nosotros yo no odio a los líderes es que se nota si es que cuando los vemos en la televisión sus gestos es algo evidente vamos no hay una solución más sencilla que es en las votaciones sustanciosas como por ejemplo la de investidura que los diputados votaran en conciencia simplemente si son votos secretos bueno que voten en conciencia que no tengan esa cosa que dice yo tengo 37 votos yo tengo 100 oiga como tiene usted 37 votos usted sabe que los suyos van a votar siempre lo que usted diga no puede ser eso es que además no no eso es inmoral es que eso es inconstitucional el tribunal constitucional en el caso Alonso Puerta que fue el primer caso de corrupción del partido socialista el de los 100 años de honradez llega Alonso Puerta llegan por primera vez al poder y pagan por las contratas de limpieza Alonso Puerta lo denuncia al alcalde que era entonces Enrique Tierno y sin embargo no le hacen ni caso le expulsan del partido y le quitan el escaño el tribunal constitucional como siempre cuando ya se había acabado la legislatura falla que en España el mandato no es imperativo el mandato es representativo y por tanto el escaño no es del partido y sin embargo ¿qué pasa? que aquí el escaño es del partido es que no sabemos ni el nombre de ninguno el mandato es imperativo en la realidad eso va contra la constitución ¿y por qué es imperativo? porque hay como ha dicho alguien una cúpulocracia o sea no se hacen las cosas de abajo arriba no, no que hay unas porque ¿oligarquía? no es el presidente o secretario general es la cúpula esa que ocupa pero amando una cosa eso se podría solicitar si las listas fueran previamente abiertas donde cada persona se pudiera no, no tenemos listas abiertas en el senado es que lo que no es lógico perdona pero lo que no es lógico es que tú que te presentas y que te coloca ahí un partido porque tú te presentas por las islas de un partido ahora yo hago de mi capa un sallo y voto lo que a mí me da la gana no, no, no hay que decir eso habrá que regularlo de alguna manera que es eso de voto secreto luego vienen los tamallazos y cosas esas no, no, no yo me refiero a las votaciones por ejemplo de política internacional o hay cosas así como la de investidura hombre que la gente vota en conciencia hombre es que la investidura es muy seria la investidura tú estás representando un partido que además te ha puesto ahí ese partido tú estás representando a unos ciudadanos ya pero te presentas a través de la institución a ver dejad contestar por favor Esperanza yo es que creo que el mandato imperativo nos ha servido durante 40 años pero ahora se ha demostrado que resulta que el sistema de reclutamiento de políticos que tenemos pues es un sistema que no lleva a los mejores a prestar un servicio a su país porque luego a la salida tampoco pueden hacer nada si es que quisiera venir alguno de los mejores que no querrán venir a la política aquí lo importante es que vayamos a un sistema electoral en el cual los ciudadanos sepan a quién están votando qué es lo que opina ese señor aquí los señores que están ahora en el parlamento no pueden opinar nada solo pueden hacer lo que les diga la cúpula del partido y eso es anticonstitucional profundamente anticonstitucional y antidemocrático pero lo que estabas diciendo estaba diciendo que no que lo normal es que los diputados no puedan votar en conciencia no, no el diputado representa al partido que no es con el voto puede haber otros temas pero yo creo que tal y como está ahora mismo tal y como está ahora mismo el sistema en el que la lista se hace en el congreso la lista cerrada es decir tú votas una lista tú defiendes la partidocracia yo no te estoy defendiendo estoy diciendo que lo que no se puede permitir es votar en conciencia cuando tú la lista que presentas es una lista cerrada que ha puesto el partido y te ha metido porque considera que tú tienes que te debes a la ideología también del partido porque sabe que vas a hacer lo que te diga el partido pero otra cosa es que ya se cambiara todo el sistema y dijéramos también para el congreso son listas abiertas y que cada uno se busca la vida con la gente que quiere que le vote que recabe apoyos y entonces luego que voten a esa persona y pueda votar en conciencia vale perfecto pero tal y como está el sistema lo ha planteado os recuerdo una cuestión una cuestión que está recogida en nuestra ley electoral cuando una persona cuando un diputado quiere quedarse con el acta se sale del partido y se queda con el acta lo que quiere decir que a quien se le vota es a ese diputado y no al partido eso aparece recogido en la ley electoral en el caso no soporta otro principio de la constitución todavía más más gordo digamos es que los partidos perdón los diputados representan a todos los españoles ¿cómo puede mantenerse ese principio si unos diputados se llaman Esquerra Republicana de Cataluña? es imposible no pueden representar a todos los españoles es decir ya la misma constitución de nuestro sistema de partidos es anticonstitucional le hago una última pregunta a Esperanza Aguirre precisamente sobre esa cuestión una cuestión en la cual este mismo domingo es la diada la celebración de la diada una de las noticias que están apareciendo ahora mismo en la prensa es que Puigdemont habría dado orden a sus consejeros no solamente de estar él sino que habría dado orden a todo el gobierno a excepción del de interior porque tiene que estar pendiente lógicamente de la organización control etcétera pero de que estén presentes en esa manifestación ¿le parece lógico lo que está ocurriendo en estos momentos y el punto al que ha llegado ese desafío? a mí como me va a parecer lógico me parece todo ello disparatado y me acaba de llegar al móvil una noticia de que Ada Colau ha prohibido una carpa que se iba a instalar para explicar bueno pues cuál es el sentido del día que es 11 de septiembre que es lo que ocurrió en el 1714 bueno pues Ada Colau que pidieron el permiso hace muchísimo ayer les ha dicho que mañana no pueden instalar la carpa si es que es tremendo doña Esperanza Aguirre muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias a ustedes vamos a ver